y pues vieron eso amigos decepcionante verdad y muy 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 frustrante entonces en este vídeo amigos les voy a enseñar este combo para que ustedes no queden ni en tercero ni en segundo y se lleven completamente esa victoria en warzone como ustedes ya bien saben amigos ya casi en la noche será la temporada 4 en este videojuego llevar unas malas armas es algo que te puede costar la partida amigos entonces que me dijeran si les dijera yo que el sniper en este videojuego amigos queda obsoleto al final de partida amigos si ustedes que ya son algunos veteranos lo saben y lo conocen entonces este equipamiento este dúo de esta ground con este mp5 es la que actualmente utiliza la mayoría de todos los jugadores a nivel profesional amigos entonces como pueden apreciar en esta partida básicamente lo que yo hago es machacar a los enemigos al final con mp5 y grau a distancia y pues bueno amigos les voy a dejar exactamente los aditamientos que yo investigué para su mejor funcionamiento entonces comenzamos con la mp5 amigos obviamente en boca de cañón como todos sabemos un silenciador monolítico para que bueno para que cuando disparemos en el minimapa no se vea nuestra localización a continuación un cañón fss mini amigos para que para que tenga una velocidad al apuntar con la mira y una velocidad de movimiento que se nos generará aún más seguido de una culata para corta distancia amigos para velocidad con la mira más rápido y también tenemos una empuñadura con adhesivo granulado y un cargador de 45 balas amigos para que no se nos acaben seguido de la grau amigos que tenemos un mismo silenciador monolítico pero el cañón al arcángel para mayores distancias amigos esto lo utilizaremos para francotiradores o para otras armas que los enemigos lleven a distancia una culata xrk strike para mayor velocidad y tenemos una cople y una munición igual de cargadores de 50 balas para que no se nos terminen amigos entonces ese sería básicamente el editamiento para poder nosotros ganar la partida amigos y pues nada es sencillo no los voy a enrollar tanto y utilícenla y ustedes me dirán ya saben amigos mp5 cuando se encuentran enemigos a muy poca distancia sus ráfagas y su daño es increíble amigos no hay ninguna arma hasta ahorita que tenga más potencia que esta a cortas distancias y su grado para abatir a todos esos malditos francotiradores que se encuentren campeando ya que con apenas cuatro disparos amigos van a hacer que él retroceda entonces pues los dejo con esta partida que es mi segunda en solos pero que la disfruté muchísimo amigos y pues suscríbanse al canal compartan si es que quieren más vídeos así y pues nada amigos esperar hoy en la noche la temporada 4 para subir más contenido para ustedes muchas gracias y bye